Un evento para conmemorar un aniversario más de la saga de Star Wars y como un homenaje a los coleccionistas se llevará a cabo el evento especial Star Wars en el Parque Bicentenario en el que se podrá vender, distribuir, intercambiar piezas de la saga, sobre todo destacar que es un evento conmemorativo para la gente que le gusta esta serie de películas. Este evento consiste en tener a la venta exhibición, demostración e intercambio de productos de Star Wars. Es básicamente un homenaje a la saga Star Wars que mucha gente somos fans, admiradores, coleccionistas que vamos en torno a estos personajes, a estas películas. Estaré llevando a este parque playeras y algunos juguetes de los ochentas y setentas que es sobre todo lo que más me gusta y pues eso, sobre todo podrán ver colecciones y juguetes que nunca te hubieras imaginado poder volver a ver aquí en Tuxla. Asimismo se lanza la convocatoria para participar en el concurso de cosplay en donde los premios serán dinero en efectivo y otras sorpresas. Para participar en esta dinámica se debe tener previo registro en la administración de dicho evento. Hugo Huitzi, integrante del grupo de juguetes y coleccionismo del Parque Bicentenario, asegura que el coleccionismo es una reconexión con el pasado a través de los objetos. La primera edición, por lo menos en este parque y eso es porque el grupo es relativamente nuevo, estamos ya cumpliendo un año, convenzó con una iniciativa de gente que le gustaba Star Wars, que hacían solamente un trueque, un poco de venta entre ellos, eran apenas 4 o 5 amigos que hacían esta actividad en un parque por ahí por la Hummel Pack y ahora somos más de 40 vendedores, ha sido un grupo que ha crecido muchísimo y nos da mucho gusto ver que hay tanto entusiasmo de la gente de nuestra edad, pero también de niños y de gente mucho mayor con respecto al coleccionismo. Dicho evento está organizado por el grupo de juguetes coleccionables del Parque Bicentenario y se llevará a cabo el próximo 28 de mayo, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, en el Parque Bicentenario sobre la Primera Sur. La entrada es totalmente gratuita, es un evento familiar en el que se puede llegar a ver, consumir e intercambiar productos de Star Wars. Una invitación a todas las personas que nos estén viendo, es un evento familiar, es una oportunidad única de poder comprar, adquirir, intercambiar y disfrutar, porque no solamente es para comprar, también es para poder ver las colecciones que otros coleccionistas llevarán. Esas colecciones no están a la venta, son solamente para admiración, otras sí estarán disponibles para poder adquirir y pues es la oportunidad única de poder ver, piensas que de alguna u otra manera son muy muy especiales y muy representativas de Star Wars. Sé que en cualquiera de las formas en la que vayan lo van a disfrutar muchísimo. Con imágenes de Julio César Cebadúa, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.